Y para ampliar este controvertido tema sobre el plan de ordenamiento territorial que necesita la ciudad para ponerla a tono con las realidades actuales, nos acompaña a esa hora la presidenta del Consejo de Bogotá, María Fernanda Rojas. Presidenta, gracias por acompañarnos. Usted ha dicho que hay manos oscuras que no quieren el debate del POT. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, pues buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues mira, aquí ha habido, esto se volvió, en lugar de haber sido una oportunidad maravillosa de dar un debate de ciudad, de hablar de distintas formas de traer el futuro de Bogotá a esta discusión, de hablar de cómo vamos a cambiar la movilidad, cómo vamos a lograr una ciudad donde la gente pueda moverse de su casa al trabajo en corto tiempo, tener una ciudad sostenible ambientalmente. En lugar de estar hablando de todo esto, ha sido un vía crucis de recusaciones e impedimentos. Llevamos meses, meses ya en esto, semanas enteras donde salen unos impedimentos, salen las recusaciones, recusaciones falsas, recusaciones anónimas, amenazas al presidente de la comisión del plan, recusación a los 45 concejales, problemas con el quórum para poder resolverlos. Ahorita, por cuenta, digamos, de esta confrontación entre el concejal y el secretario de gobierno, pues entonces nuevamente otro capítulo. Y yo entiendo, mire, estamos en la antesala de un proceso electoral, los ánimos políticos están muy calteados, pero la política, toda esta situación política no puede impedir un debate de ciudad que debe dar el Consejo Bogotá. Mañana voy a citar a la plenaria para resolver este impedimento y que volvamos a programar comisión del plan para discutir el POT. Debemos dar ese debate. Yo creo que esa tiene que ser la apuesta conjunta del Consejo, dar ese debate y tomar las mejores decisiones, pero no seguir entrampados en recusaciones y en impedimentos hasta que el tiempo se acabe y ya no tengamos los días suficientes para discutir el POT. Presidenta, una cosa es clara, hace 20 años que no se modifica el POT en la ciudad y los cambios necesarios son urgentes. ¿Por qué cree usted que es importante el POT para Bogotá? Lo que tú dices, por una parte. Dos, hemos construido, nos han construido un modelo de ciudad que es del siglo pasado. Tener una ciudad que se mueve todavía en buena parte con buses, chimeneas, es que abra la ventana de su casa. Cualquier persona que esté viendo este programa, abra la ventana de su casa, vea cómo está funcionando la ciudad, la inequidad que tiene Bogotá, las distancias que le toma a una trabajadora salir de su casa y llegar al trabajo. Dos, tres horas en muchos casos. La depredación ambiental que se ha venido dando. Hemos acabado con el río Tujuelo, con las fuentes hídricas por años. Este es el momento de cambiar ese modelo. La crisis climática nos enseñó que tenemos que adaptarnos. En esta ciudad cae un aguacero fuerte y la ciudad se hunda en muchos lugares porque no tenemos los diseños urbanos para enfrentar los desafíos del momento. No tenemos la vivienda para las familias más vulnerables de la ciudad. Tenemos unos retos para proteger nuestros elementos ecosistémicos, nuestros ecosistemas, etcétera. Tenemos un montón de desafíos y eso es lo que hay que dejar con un nuevo plan de ordenamiento territorial. Demos el salto a ese modelo del siglo XX, del siglo pasado, y demos el salto a este modelo del siglo XXI. Tener un sistema férreo, tener líneas de metro, regiotram, cables aéreos, una protección ambiental, vivienda, etcétera. Y esa es la discusión que se debe dar en el Consejo de Bogotá. Por eso es como la angustia, de verdad, que sentimos algunos aquí, de sentir que el tiempo está pasando. Tenemos el cronómetro en contra, vamos en cuenta regresiva y seguimos resolviendo acusaciones e impedimentos. Noticias Capital ha conocido que han pedido moción de censura a Luis Ernesto Gómez, presidenta. ¿Cuál sería el panorama si esto avanza? Pues, digamos, aquí lo que se ve es un ambiente político muy caldeado, como le decía. Es este tema y el problema es que aquí en nuestro país siempre estamos en elecciones, pero este ambiente preelectoral siempre es así. Sí, pero frente a una discusión como el POT, pues, digamos que uno debería poder separar las dos cosas. Yo sé que es difícil, pero ahorita tenemos un debate de ciudad por resolver, pero se ha cruzado sin duda con lo que significa estar a puertas de unas elecciones, tanto de Congreso como para las presidenciales. Bueno, si están recogiendo las firmas para alguna moción de censura o de observación sobre el secretario de gobierno, pues, digamos, los concejales están en su derecho. Eso es uno de los derechos que están consagrados en el reglamento y en la ley. Están en su derecho y, por supuesto, lo que muestra es que aquí en este momento tenemos una temperatura muy alta en este debate político y yo creo que hay que bajarle un poco para que podamos discutir los temas de ciudad. Si no, vamos a seguir entrampados mientras la ciudad está esperando las mejores decisiones para el futuro. Presidenta del Consejo de Bogotá, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Muy feliz tarde para ustedes y ojalá podamos dar las...